Agentes federales buscan sin éxito a Javier Duarte en el rancho San Francisco, ubicado en el municipio de Villaflores, Chiapas. Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong atribuye a la falta de voluntad de los gobiernos estatales para coordinarse con la Federación la responsabilidad de la violencia que vive el país. Líder de la Cámara Nacional de Autotransportes de Pase y Turismo en el Estado de México, Odilon López Nava, señala a los cuatro muertos de la México-Toluca como responsables de otros asaltos cometidos en el tramo, conocido como la Casa de Piedra. PRD investiga a los senadores Luis Sánchez y Fernando Mayanz por hacer comentarios sarcásticos sobre la Ley General de Trata durante una transmisión del Canal del Congreso. En lo que va del año, asciende a 447 el número de funcionarios denunciados por el Servicio de Administración Tributaria, informó para El Punto Crítico Diego Rivero.